Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Encuentro personal con el Señor que ya se acerca Que va a nacer en nuestra vida Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de Pastor Alonso Muñoz Villa En su cumpleaños La intención es de su familia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Esté con todos ustedes Hermanos Para que celebremos dignamente la Eucaristía Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados Pidamos al Señor arrepentimiento de corazón Pidamos al Señor que nos regale su perdón, su misericordia Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor te entiendas Señor te entiendas Señor te entiendas Tú que siempre nos escuchas Porque nos llenes mucho Tú que siempre nos escuchas Señor te entiendas Señor te entiendas Señor te entiendas Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor te entiendas Señor te entiendas Señor te entiendas Oremos Concede Señor a los que vivimos oprimidos Por la antigua esclavitud del pecado Ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu hijo el que vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura de la profecía de jeremías mirar que llegan días oráculo del señor en que daré a david un vástago legítimo reinará como monarca prudente con justicia y derecho en la tierra en sus días se salvará juda israel habitará seguro y le pondrán este nombre el señor nuestra justicia así que llegan días oráculo del señor en que ya no se dirá lo juro por el señor que sacó a los hijos de israel de egipto sino lo juro por el señor que sacó a la casa de israel del país del norte y de los países por donde se los dispersó y los trajo para que habitaran en su propia tierra palabra de dios en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rica a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres en sus días florezca la justicia la paz abunde eternamente bendito sea el señor dios de israel el único que hace maravillas bendito por siempre es un hombre glorioso que su gloria llene la tierra amén amén que sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente ven ven señor no tardes ven ven que te esperamos ven ven señor no tardes ven pronto ven pronto el mundo muere el mundo muere de brillo el alma perdió el calor los hombres no son hermanos al mundo y jersey y acá El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero antes había tomado esta resolución. Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo. José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Tanto San Lucas como San Mateo, que son los evangelistas que tienen los relatos de la infancia de Jesús, tienen sus propios estilos, en Lucas, María es la figura central de todo este relato. En cambio, en Mateo, muy a su estilo, es San José, la figura patriarcal, la figura por excelencia de la cual nosotros también podremos aprender. Bellamente, el Papa Francisco, el pasado 8 de diciembre, ha declarado el año de San José. Y qué bueno que en este tiempo cercano de la Navidad, todos nosotros los cristianos, contempláramos, miráramos con amor, con fe, la figura del patriarca de la iglesia. La figura del patrono de la iglesia universal, del Padre de Jesús. Del esposo de María, el glorioso San José. Y yo quisiera que a la luz de la palabra, nosotros miráramos la figura de José. Padre San José, en tres valores, en tres virtudes, que no encierran de un modo total lo que pueda significar San José, pero que es un acercamiento de la palabra y de nuestra propia fe en Dios y en la intercesión de los santos. Padre San José, modelo de prudencia. José repudia en secreto a María, para no escandalizarla. La lleva en secreto porque él es consciente que María podría quedar en evidencia y tal vez ser apedreada por la fuerte ley mosaica. Tal vez muchos no iban a creer que el niño que llevaba a ella en su vientre era obra del Espíritu. José sí lo cree. Y José es un modelo de prudencia porque acoge con amor y con ternura a la Santísima Virgen. ¿Cómo nos hace a nosotros de falta la prudencia? Créanme, queridos hermanos, que evitaríamos tantos problemas nosotros si tuviéramos prudencia, tacto para tratar a los demás, para saber qué es lo que tenemos que hablar de los demás. Hay veces con nuestras críticas, con nuestras habladurías, con nuestros comentarios desatinados, le hacemos daño a los demás. José es un modelo de prudencia y lo estamos diciendo desde el pasado miércoles en la novena de Navidad. La prudencia que hace verdaderos sabios. Nosotros hay veces asociamos la imprudencia a los niños pequeños, pero los grandes somos igual o más imprudentes que los niños. Cuando hablamos de los demás, cuando contamos lo que no es o lo contamos como no es, cuando inventamos cosas. Eso es imprudencia. Aprendamos de José. José es el padre del silencio. San José no pronuncia una sola palabra en la Sagrada Escritura. Él es un modelo de silencio y de contemplación. Si hay algo que nosotros pudiéramos crecer en este tiempo de la Navidad, en este tiempo del Adviento, es al silencio. Hay veces creemos que por llenar de ruidos estruendosos nuestra vida, tal vez es que demostramos la alegría. No, también el silencio interior, el recogimiento, la contemplación. Qué bueno que ya cercana a la noche de la Navidad las familias estuvieran en un profundo recogimiento de amor, de cariño, de ternura como el de José. Y pudiéramos aprender de lo que es realmente importante y esencial en nuestra vida. No es meterse en deudas para comprarnos el bafle más grande de la cuadra, para poner música que ni siquiera deja dormir a los vecinos. Es el silencio interior, el recogimiento que nosotros podamos tener desde la fe en este tiempo de contemplación, de silencio. Y por último, José es el padre de la obediencia. Como María, él supo obedecer muy bien al estilo de San Mateo, que nos muestra que en su sueño, él de inmediato obedece lo que le está mandando el ángel, el Señor. Por eso nosotros, queridos hermanos, como José, hagamos lo que nos manda Dios. Obedezcamos y cumplamos en nuestra vida la voluntad del Señor con el valor de la obediencia. ¿Saben por qué hay veces nos hemos metido en problemas? Porque somos desobedientes. Y hay veces nos tienen que obligar y nos tienen que presionar para que hagamos las cosas. Hagámoslo con un espíritu de obediencia, sabiendo que las cosas que van pasando y nos van sugiriendo son para nuestro bienestar. Obediencia como la de José. Queridos hermanos, que sea la intercesión de San José la que nos ayude a nosotros a ser modelo de prudencia, modelo de silencio, modelo de obediencia. Amén. 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 tiene el sueño, bendito sea, bendito sea. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para la ansigloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Háganos agradables a tus ojos Señor la celebración de estos dones para que participemos de la vida inmortal de tu Hijo que nos juró de la muerte al asumir nuestra mortal naturaleza por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Padre Santo y alabarte y bendecirte y glorificarte por el misterio de la Virgen María. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Ricardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de tu hijo Pastor Alonso Muñoz Villa que hoy celebra su cumpleaños, su vida, su existencia y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, su esposo los apóstoles Santa Ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo que tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no diciendo que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar atrás le pondrán por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros pastor es venid pastor es llegad adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya pastor es venid pastor es llegad adorar al niño adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya en el portal de Belén hay estrella sol y luna la Virgen y San José y el niño Dios en la cuna pastor es venir pastor es llegar adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya pastores venid pastores llegar adorar al niño adorar al niño que ha nacido ya oremos ayúdanos Señor a recibir en tu iglesia el don de tu misericordia y a preparar dignamente las fiestas ya cercanas de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes los acompaña siempre pueden ir en paz que todos tengan un feliz y santo día gracias salve reina y madre salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor salve reina y madre salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor del jardín del cielo la más bella flor en una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen la más bella flor salve reina y madre 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 salve reina y madre